Negra bomba Que ilumina sus besos Como acordos de sabor Negra bomba Que me mira siempre al sueño Para que bella tu amor Agazállame con tu amor Agazállame con ilusión Negra bomba Atravesa No sos solos La profuna de paixón Negra bomba Atrapasos No sos solos Agazállame con tu amor Agazállame con mi ilusión ¡Negra bomba! ¡Negra bomba! ¡Negra bomba! ¡Negra bomba! ¡Negra bomba! ¡Negra bomba!